¿Cuál horcillo está haciendo para estar en masto? No tanto movimiento, mucho más peso, ¿eh? Ya dices, el cambio climático. Una vez, tanto coche por el suelo. En mis tiempos no había coches. Acuérdate de los ojos, la mirada y las tejas. La tensión esa un poco como de amargar. Se nota que por las noches baja la temperatura por las noches. Y después los niños, sin chamellina ni nada. Ahí se constipan. La verdad es que se lo ponen en casa. No activan nada. Están médicos saturados. Yo voy por la cadera. Y nada. Vale. No. No. No.